Está padre, nada más que yo soy dueña de los derechos. Y soporte. Y soporte. Mira, ahí estamos viendo imágenes. Tú sí recuerdas, porque digo, cuando ya un proyecto es tan exitoso, ya viéndolo así en perspectiva, pero ¿recuerdas el momento que te llaman y tú te imaginabas lo que iba a desembocar todo esto? Pues mira, vino el productor de Telehit, vino Memo del Bosque a Monterrey a hablar con nosotros y no nos la creíamos, la verdad. Pero en ese momento, cuando empezamos a tener las pláticas con él, dijimos, bueno, va, pues estamos aquí en Monterrey, pero nos invitan a hacer un programa que se ve en muchos ciudades, en muchos países, porque Telehit se veía en todos lados. Y dijimos, bueno, va, pues vamos a hacerlo, vamos a la aventura, vamos a ver qué sucede. Pero estos personajes sufrieron, podemos decir así, varias transformaciones, porque el resultado que vimos, pues obviamente no es como comenzaron, eran dos mujeres nada más, no eran tres, pasando el chisme, ¿no? No, lo que pasa es que primero, y nosotras muy atentas, y ya, y cómo bailar, y cómo hacer, entonces, aparte, que es una comunidad bien bonita de nuestra región, la verdad, tienen, es toda una cultura de nuestra localidad, y que lejos de que sea bien valorado, y tienen su estilo de música, su forma de bailar, su forma de hablar, este, está padre toda esa cultura, está chida, está chida. Este, y bueno, así empezó, como fue, y luego me acuerdo que fuimos al Penny Riel, a, a, con el Diablo, no fuimos con el Diablo, no, así se llamaba el vato, el vato que vendía los tenis, y que nos grafiteaba los, las banditas y todo, así le decían, pues yo qué culpa tengo, que se llamaba el Diablo, así le decían, y este, y fuimos ahí, no sé, él nos preparó así como que las bandas, y los converse, y todo, estuvo, estuvo padre. Además, yo, yo, yo creo que, que el tema fue del, o sea, del éxito fue el radiopasillo, ¿no? El contar cosas, no solamente de los personajes, también del estado. Primero era, primero era muy chistoso, porque ventilábamos a todo mundo, o sea, el que se atravesaba, salía ventilado ahí, este, y bueno, pues también nosotras mismas, de nuestra vida, también salían cosas, y ya sabes, y echábamos carro a uno, y al otro, y al otro, y eso también fue muy padre. Y se molestó alguien, alguien que recuerdes que se haya molestado, por algo que hayan, que hayan dicho ahí. Sí, sí se molestaron varios, y, ¿quieres que los diga? Por favor, dinos quién, por favor. Si quieres que los diga, los digo, porque a mí me gusta mucho hacerle, ya le agarré, me encanta, ya le agarré sabor, bueno, una de ellas, digo de ellas, casi siempre son mujeres, mujeres, burliosas, y que no se aguantan, una de ellas fue Carla Minaya, que le mando un beso, le mando un abrazo, no aguantas nada, Minaya, este, con cariño. Ah, menos mal. Sí, y entonces no aguantó, y bueno, pues ella así como que se molestó mucho. ¿Pero qué dijeron de ella? No, pues no, quisiera decir lo que dijimos de ella. Ah, bueno, pues vas a ver. Ay, es que, perdón, es. Por ahí deben de estar, en los récords, de las grabaciones. Este, y guay, hay gente que también, no me acuerdo quién más se molestó, pero, pues una de ellas fue, fue, fue Minaya, pero pues, poquito le duró el gusto, porque la puse en su lugar, ¿te acuerdas? Este, y pues la seguiré poniendo en su lugar las veces que se vuelva a atrever. Ay, A ella y al que se atreva. Ay, mira, por encimita. ¿Viste? No, no, no. A ella y al que se vuelva a atrever. Ay, pero espera, porque estás hablando de, de estos personajes que después de, irse a telehit, llegaron a lugares que, ni sabías que existían ni nada. ¿Te acuerdas cuál fue, el primer lugar en donde se presentaron, que no hayas sido, acá, en Tierras Regias, que ya conocías? Híjole, no, pues es que, estás igual que el chavo hoy, desde, desde, de Valles, desde, estás igual, ya ni me acuerdo cuál fue el primer lugar. El primer show, no me acuerdo, espérate. ¿O el máximo de personas que llegaron a meter? Sí, Tijuana era una plaza que nos gustaba mucho ir, llenábamos, hazte cuenta que 8 mil personas, 7 mil personas. Ahora, La Bandera también fue un proyecto que, hasta nos presentamos en el Nokia, que era, que es un teatro, súper padre en Estados Unidos, que se presentan así artistotas, o sea, estábamos en el camerino, y nosotros así, todas miadas y emocionadas, porque estaban fotos de Rihanna, y de, ya sabes, y artistotas así, y nosotros, ¿qué nos vamos a presentar aquí? O sea, el teatro Gibson, que antes era un teatro que lo, bueno, lo demolieron después, pero un teatro muy importante también en Los Ángeles, este, también nos presentamos ahí, pero donde más nos gustaba, a mí en lo particular, en Tijuana, y bueno, también me gustó presentarnos, nos gustó presentarnos a mí en particular, en nuestra tierra, porque teníamos, teníamos como que era terror de presentarnos aquí, nos presentamos en el Domo Care varias veces, y todas las veces, gracias a Dios, llenábamos, pero nos daba mucha risa ir a hacer la promoción del evento, y decir, oigan, compren boletos, porque no hemos llenado, entonces, siempre utilizábamos como esa psicología inversa, y bueno, al final de cuentas, la gente, la gente iba, y estaba padre, estaba padre, pero nos gustaba mucho, me gustaba mucho ir a Tijuana, disfrutaba mucho, la gente de Tijuana estaba padre, digo, en todos lados se portaban divinos con las lavanderas, pero era, en Estados Unidos también, o sea, el público, sabes, el mexicano que se va para allá, añora, añora todo, todo lo de su país, o sea, les mando un abrazo, a toda la gente que nos esté viendo allá en el Gabacho, y es gente bien bonita, es gente que te recibe con mucho cariño, porque le recuerdas a su tierra, le recuerdas a su país, le recuerdas a su gente, y hay gente que nos compartía, oye, tengo, no sé, 20 años de no ir, pero las veo a ustedes, y está padrísimo, y por cómo hablan, por cómo son, me recuerdan a mi tierra, o me recuerdan a una tía que habla así, que no he visto hace años, o sea, estaba, estaba padre, es que en todos lados, fue bonito ir, fue muy lindo ir. ¿Y recuerdas a, qué se decían antes de subir a un show, o qué, qué hacían? Pues nos poníamos de acuerdo, qué, qué chistes íbamos a decir, era, era, digo, si había, la gente piensa que es como, ahí se va, lo que sí era muy, ahí se va, o no, ahí se va, sino salía en el momento la espontaneidad, era, este, estar echando carro a la gente, el público, eso sí, porque pues, te encontrabas, muchos personajes, que uno podría, uno podía, este, echar carrilla, la gente que iba a ver la bandera, ya sabía que iba a eso, o sea, ojo, yo creo que ahorita, no podrían aguantar un show de la bandera, nadie, las nuevas generaciones no podrían, estaríamos ya muy demandadas, muy bajo, dentro de las rejas, no, no creo que, no es, no, no, el público de ahorita no es un público para la bandera, lo que, por como eran las la bandera, pero antes la gente iba a eso, o sea, entiéndeme que la gente llegaba a los camerinos de nosotros, o hacían fila para tomarse fotos, y decían, es que vengo que le, le miente la mamá a mi viejo, señora, ¿estás segura? Sí, mientras la mamá a mi viejo, pues bueno, y tú hacías, hasta la mamá a mi viejo,